¡Más que todos los artistas de la Vigénica! ¡Pretino! ¡Este sonríe! ¡Una, dos, tres, comenta! ¡Baile, baile! ¡Fuato Nacional! ¡Ay, que papá! ¡Gracias, que no hay! ¡Gracias, que no hay! ¡Papá! ¡Gracias, que no hay! ¡Fuato Nacional! ¡Este sonríe! ¡Fuato Nacional! ¡Adiós! ¡Algo de Arco! ¡Alecina! ¡Otla! ¡Alecina! ¡Gracias! 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 ¡Ay, qué bonito! ¡Aleña! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!